Celebra el mundial estrenando Honda, mínimo enganche 15%. Empezamos. Bien amigos, pues conoce el sonido de los sueños. Honda Civic 2010, el auto con el mejor diseño de su clase, te está esperando en Honda con prueba de manejo. Aquí en Honda González Gallo. O llámanos, te lo llevamos a tu casa o a tu... Estamos ubicados a cinco cuadras del Parque Agua Azul. Honda González Gallo. ¡México, México, México! Iniciamos ya con Iris aquí en Seminuevos de Honda González Gallo. Que nos presente este Civic Rock 99. Ah, la oferta de la semana, remate, remate, remate. Venga por ahí, ya se la van a ganar, es una fora y cuesta. Ahora tenemos para ustedes aquí en Honda González Gallo Seminuevos, esta Honda CR-D, EXL, la Kia Honda González Gallo. Yo la quiero, me quiero ir a la playa. El auto de la semana, un demo, tiene 270. La oferta de la semana se va hoy, solamente 269.900 pesos. Aquí en Honda González Gallo. Enganche 25%. Le estamos esperando, y recuerde, recepción de servicio, Gaby, por la lateral, por González Gallo. Sí, porque estamos remodelando para servirle mejor. Va a quedar la agencia de Poca M, una empresa más de Grupo Vanguardia.